¿Qué tal mi gente? Cancelación inminente de Tardear. Mira que estamos hablando muy pronto, sé que estamos hablando muy pronto, que también nos pasó con otros programas como Consálvame, que nos pegamos un año diciendo que lo iban a cancelar. Era complicado, Consálvame el caso era distinto. Tenía buenas audiencias, no las de hace dos años, pero tenía buenas audiencias y era complicado echarlos. ¿Por qué? Por mala prasis, falso feminismo, imputación de delito, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero es que aquí estamos hablando de audiencias. Es verdad que en Telecinco se está dando muchas oportunidades a muchos programas como 25 Palabras, que acaba de ser cancelado, pero que ha estado bastante tiempo con unas audiencias paupérrimas y no obstante lo ha mantenido. Reacción en cadena vuelve a grabarse pese a que no sigue teniendo buenas audiencias. Tiene la mitad, tiene la mitad que pasa palabra y no entendemos cómo vuelven las grabaciones cuando realmente es que tienen no la mitad, tienen menos de la mitad tanto de cuota de pantalla como de espectadores. Y en Tarde AR, que vamos a ver ahora mismo cómo ha ido toda la semana en competencia con Sonso Lejónega, vais a entender cómo ha hecho poquito a poco tiene nombre de cancelación inminente. O sea, es que no os estoy hablando de... Bueno, no, es que tiene que ser sí o sí. No cuadra, no puede mantenerse un programa tal y como va. Y por supuesto que hablaros de así en la vida. Así en la vida está teniendo audiencias por debajo de saber y ganar. O sea, es que es increíble. 700.000 espectadores, mientras que saber y ganar 800.000 espectadores prácticamente de la 2 de televisión española. O sea, hay que hacérselo mirar, hay que hacérselo mirar. Y bueno, para que veáis un poquito cómo va la historia. Ana Rosa se hunde a un desalentador mínimo histórico de audiencia en una Telecinco insalvable. Y lo más lastimoso es que por la mañana, los programas de por la mañana están yendo muy flojos y casi, casi están teniendo, no diría la mitad, pero un tercio menos de lo que tenía cuando estaba Ana Rosa en los programas de Ana Rosa. Es decir, que tendrían una media de 350.000 espectadores de por la mañana el programa de Ana Rosa. Había días incluso, recuerdo, de 400.000 espectadores, que para la mañana está muy bien. Y ahora estamos hablando de 250.000 espectadores. O sea, espejo público por encima, aruseros por encima. Y vamos a ver con medio millón, que ya digamos que es un horario más de mañana a mediodía. Y suele haber más gente viendo la televisión. Y bueno, hay programas en Antena 3 y en La Sexta que están por delante también de Telecinco. Con lo cual, pues bueno, al final se ha desvestido un santo para vestir a otro que tampoco está funcionando, ¿no? Es cierto que lo que yo digo de, bueno, que hay que darle tiempo y tal y cual, es verdad que hay que darle tiempo. Pero a ver, la tendencia es, la gente ya lo ha visto, el estreno ya lo vio, la semana ha pasado completamente. Vamos a ver la diferencia entre un programa y otro. Y hombre, sinceramente, sinceramente, ya después de cinco días, es verdad que es pronto y todo lo que queráis y hay que hacerle. Pero bueno, la gente que estaba hecha Sonsoles va a seguir con Sonsoles. Pero es que ahora mismo va a haber otro problema más que ha añadido a partir de la semana que viene. Y es que comienza el nuevo programa de Jordi González llamado La Plaza. Con lo cual, con Terelo, además, fichaje bomba. Con lo cual, vemos más complicado aún, vemos más complicado aún que Ana Rosa vaya a tirar por encima. También he estado escuchando a algunos expertos que decían la diferencia entre Sonsoles y Tardear son programas idénticos. Y si Televisión Española sabe intentar hacer un programa distinto, es decir, no estoy hablando ya ni de que lo salvamice, ni más blanco ni menos blanco, sino que le dé otra chispa, le dé otro rollo. Que si hace algo distinto, que Sonsoles y Ana Rosa, se puede llevar el gato al agua. Es lo que están diciendo los expertos. Así que bueno, vamos a ver. Tardear con Ana Rosa Quintana se desploma a un expuesto 10% en la última emisión de su primera semana en parrilla. Y ahora lo que estamos viendo es que después de este 10% pelado, la semana que viene estoy seguro que desbaja del doble dígito. Que digamos que ya eso es un poco, primero la de Sunrise, segundo lo que decía Borja Prado. No quiero programas, programas evidentemente de tarde o de prime time, que bajen del millón o bajen del doble dígito. Y bueno, parece ser que va a ser las dos cosas. La bautizada como operación Ana Rosa de Mediaset ha sido un auténtico tropiezo empresarial. El salto al vacío con el radical cambio de programación que se ha consumado en Telecinco en estos meses era previsible. Francisco ya lo dijo, ¿eh? Dijo que creía que no iba a funcionar, que iba a desvestirse a un santo para vestir a otro. Y así ha sido. Yo tenía mis dudas de, oye, ¿por qué no? Puede ser, puede ser. Pero bueno, al final Francisco entiende más de televisión, se nota. Pero la realidad finalmente ha sido mucho más cruda para una cadena que languidece, sin freno. Y sobre la que pesa una desafección y una pérdida de identidad letal jamás es vista en su historia. Tarde a R llegaba esta semana a la parrilla del canal con la misión de levantar los malos datos que ha cosechado durante este verano. Así es la vida el programa Parche que ha ocupado gran parte de la tarde desde que se produjo la cancelación de Sálvame. Y que ahora ha quedado reducido a una hora. Sin embargo, ese propósito ha saltado literalmente por los aires. Ana Rosa Quintana no revalida el título de la reina de la tarde. Y sus datos no solo no han mejorado la franja verpertina como se esperaba. Sino que además no están consiguiendo igualar a los resultados con los que se despidió el extinto formato de la fábrica de la tele. Muy alejado de ese 1.200.000 espectadores de media. Que ya sabéis que había días mejores, días peores de 1.100.000. Pero bueno, había días de 1.400.000. Los días buenos que sucedía cualquier cosa, ya sabéis. Sálvame se situaba entre el 13 y el 14% de share habitualmente. Y se despidió por encima de la barrera desde el 15. Es verdad que un poco por el morbo, por eso decía. En cambio, tarde AR ha sido incapaz de superar el 11% de cuota. Tan solo lo logró el lunes por el factor estreno. Pero desde entonces ha ido perdiendo seguimiento día a día. Hasta cerrar la semana con un desalentador 10% y apenas 800.000 espectadores. O sea, fijaros, ¿no? Estamos hablando que los datos de la izquierda... Los datos de la izquierda del lunes al viernes son de tarde AR y los de la derecha de y ahora son soles. El lunes fue el único día que lideró con un 11,3 por el 11,1 de son soles. Muy igualado el estreno, el morbo, tal cual, ¿vale? Ya el siguiente día no había nada que hacer. La gente ya sabía lo que había. Ya o le había gustado o le había disgustado. Una de dos. 10,4 y 12%, que es más o menos como se ha mantenido la semana, pero bajando aún más el viernes, este último viernes. Se mantiene en el 10,4 el miércoles y el jueves, mientras que, Ana Rosa me refiero, mientras que son soles pues navega entre el 11,9 del miércoles y el 12,6 del jueves. Y finaliza con el 12,5 el viernes, mientras que Ana Rosa baja del 10,4 que había tenido martes, miércoles y jueves al viernes al 10, ¿no? Entonces, pues evidentemente, si vemos un poco y entendemos un poco de estadística, lo lógico, la proyección es que si del 11,3 baja al 10,4 tres días y luego el viernes al 10, lo lógico es que la proyección poco a poco siga así. Sí, seguramente la semana que viene, y lo comentaremos en el canal, la semana que viene estaremos hablando de algún día de 9%, 9,9 y pico. Además, el magazine de Telecinco no ha sido segunda opción tampoco, situándose también por detrás de la 1 de Televisión Española en gran parte de su tramo horario debido a la doble entrega que se ha ofrecido de la serie La Promesa. La Promesa va muy bien, está obteniendo un millón, un millón cien mil espectadores, con lo cual está por delante de los dos, tanto de Sonsoles como de Ana Rosa. Pero bueno, ya sabéis, esto funciona así. La diferencia era más que nada con otro programa, no solo de la misma franja, sino del mismo estilo, de la misma competencia, del cotilleo. Y bueno, bastante desalentador. El programa de Ana Rosa ha debilitado preocupadamente la única franja que controlaba Telecinco hasta la fecha. La verdad que era lo único que más o menos controlaba. En consecuencia, los nuevos magazines matilares han cedido frente a sus competidores la mirada crítica. Y vamos a ver, ambos formatos de la productora presidida por Ana Rosa han caído entregando la corona a Susana Griso y Espejo Público. ¿Quién le iba a decir a Espejo Público, después de muchísimos años, que se iba a hacer con el liderazgo? Un liderazgo que ha sido poquito a poco, poquito a poco, que incluso estando el programa de Ana Rosa algún día se le acercaba, pero que con normalidad estaba bastante lejos, bastante lejos en espectadores. Y bueno, ha tenido que ser al irse a Ana Rosa para poder coger el testigo. Un programa que realmente son los mismos programas, simplemente que no está Ana Rosa. ¿Tanto atrae a Ana Rosa como para que hayan perdido la mañana, pero que tampoco sea capaz? Pues es que no lo entiendo, no sé si me estoy explicando. Es decir, Ana Rosa atrae tanto como para que por la mañana hayan pasado de ser líderes a perder liderazgo, pero luego la mete desde la tarde y no funciona. No sé, es muy rara la televisión, desde luego. Pensaba, a diferencia de Francisco, sí que pensaba que, bueno, no es que fuera a estar como en los mejores momentos de Sálvame, pero bueno, que tendría un 12 y pico, un 13% y que iba a hacer ahí bastantes años buenos. Insisto, es muy pronto. Sé que es muy pronto, pero la tendencia la estáis viendo. La tendencia, el estreno no fue rompedor, fue líder, pero no fue rompedor y ya luego el resto de tardes han ido de capa caída poco a poco. Con lo cual entiendo que la semana que viene veremos algún día con 9%, a no ser que esto cambie mucho y lo veo raro, ¿no? Es decir, ya sabemos los colaboradores que hay, ya sabemos quién están, no hay ninguna sorpresa nueva, los que no se han enganchado, pues no se van a enganchar posteriormente, lo dudo, ¿no? En fin, mi gente, y ya luego, digamos, se les suma que va a haber un programa nuevo del Cotilleo, que es de Jordi González con Terelu, que bueno, veremos también cómo funciona, que insisto, seguramente algo bajará Sonsol y algo bajará Tardea R, porque la gente probará también el estreno y hará Zapping y dirá, bueno, oye, pues me gusta Jordi González como lo está llevando, ¿no? Hay mucha gente que le gustaba Jordi González en Telecinco. Mi gente, estas son las audiencias, yo aquí los números no engañan, yo puedo tener mi opinión de que la proyección es mala, de que puede haber una cancelación inminente, ya luego Telecinco decide si mantenerlos un año así o ya veremos, ¿no? Pero yo creo que si la trayectoria va en caída libre, la cancelación es inminente. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.